FM 89.1 Radio Universidad El tema del día tiene que ver con lo sucedido ayer en AFA y tenemos a un protagonista de las últimas tiempos, de las últimas horas en esta elección que se da en el fútbol argentino es Claudio Chiquitapia, presidente de Barracas y además uno de los hombres más fieles, se puede decir, asegura de los más cercanos, asegura Chiqui, ¿cómo estás? José Fernández te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, bien, bueno, sorprendido, qué sé yo ayer en algún momento le preguntaron a Luis si podía ponerle un título a todo esto y él dijo empate qué sé yo, no sé si vos tenés un título para ponerle No, la verdad que no, porque realmente uno no esperaba que sucediera esto porque realmente cuando vos organizás un acto eleccionario como era el de esa manera, tan especial, cuidando todos los recaudos donde se le dio la posibilidad de casi todo lo que pidió el sector de Tinelli realmente te causa bronca, te causa, viste, poco de impotencia porque es una apertura importantísima, democrática, la que hicimos la elección del fútbol dejando participar a un miembro que no reunía los requisitos donde hoy realmente cualquier dirigente del fútbol argentino con un día puede ser candidato a la presidencia de la asociación del fútbol argentino cuando en la mayoría de los clubes te piden 5 o 10 años de actividad como socio y con una junta escrutadora donde había miembros de los dos donde estaba el IGJ, donde estaba la Defensoría del Pueblo que suceda esto, la verdad que no te cae bien y aparte me parece que no nos hace bien porque todo este último tiempo todos los dirigentes del fútbol somos los responsables de todo lo que pasa Sí, y digamos, vos entendés que la gente en general descrea que haya sido un error humano la verdad que nos cuesta creer que haya sido un error Yo te digo una cosa, mirá nosotros esta elección desde el 22, 23 de agosto que dejamos que pueda presentarse a Cero Tinelli la perdimos 80 a 0 porque ustedes, los periodistas, no hago referencia a vos digo el periodismo Sí, sí, el periodismo general, está claro El periodismo general se encargó de instalar algo que ayer quedó reflejado que no que no es lo que dicen los medios periodísticos ni los periodistas, ¿no? Pero, segundo la persona que contaba los votos es el vicepresidente estudiante de La Plata no pertenece al espacio nuestro Sí Se ve, tercero ante la elección todos lo manifestaban Cero Tinelli sacaba entre 45 y 50 votos nosotros sacábamos 30 salgamos 25 Sí Entonces es muy difícil que quien no maneja el recuento de los votos pueda quedar a ser un fraude Es muy difícil Sí Cuando vos haces una elección ya sea nacional o en cualquier club es la misma en los términos de que si vos abrís un sobre y encontraste dos boletas una de cada uno es retengulnado Si hay dos boletas del mismo candidato se cuenta uno, ¿no? Sí, estamos de acuerdo Entonces yo no entiendo qué fraude podríamos haber hecho o qué pueden llegar a pensar Bueno, acá lo que se decía era El estudio, pará, pará Sí El día martes nosotros le ofrecimos al sector de Tinelli el uso del voto electrónico Tampoco lo quisieron Entonces hoy cuando nos acusan o cuando yo escucho las cosas que dicen me parece que no está bien y hay que hacerse responsable cada uno de los errores que contaba se equivocó Un error humano me equivoqué yo Sí, está bien Chiqui, yo lo que digo es a ver se esperaron 35 años para votar hicieron boletas que se puedan pegar entre sí eso es lo que no entiendo y justo las tres boletas que se pegan son las tres de Segura Es raro ¿Quién te dijo que se pegaron tres? Lo dijeron hoy hoy estaban diciendo Luis Limo de Segura lo dijo ¿Quién lo dijo? Que había tres votos dobles es lo que dicen los inspectores de la Inspección General de Justicia Yo te puedo asegurar que ni ellos saben ni ellos saben lo que están diciendo y eso ¿Vos pensás que nosotros la hacemos doble la boleta y la de Tinelli No, por eso no lo entiendo digo que se pegan las de ustedes y la de Tinelli no, eso es lo que no entiendo Aparte un montón de cosas que son reales y hay un montón de cosas que me parece que ustedes tratan de instalar cosas que realmente no son No, no Cuando vuelve a la posibilidad cuando vuelve a la posibilidad en una asamblea que cada votante tiene un riesgo suplente ¿Vos sabías que hasta las 7 podía estar el titular? Y por el pedido de ellos si no estaba el titular ese frente no podía acreditarse ni votar y habían 73 asambleistas presentes a las 7 7 y media llegó Instituto de Córdoba y Patronato Ustedes saben muy bien porque todos los medios se encargan de poner todos los días la licita que no son afines a nosotros que pertenecen a otros espacios los dejamos votar si vos vas a hacer fraudes si vos vas a hacer cualquier cosa vas a dejar votar a dos tipos que no te van a votar no te van a votar te oponés porque si era que la licita era para la licita era para todos entonces hay un montón de cosas que quizás No, está bien pero a ver no estoy diciendo que hubo fraude lo que estoy diciendo es que por lo menos hay cosas que son desprolijas porque no están acostumbrados porque no lo hicieron bien yo no puedo entender que haya 7 tipos sentados fijándose cómo controlan los votos y que hay la inspección general de la justicia sueldos que pagamos nosotros a gente que pertenece al Poder Judicial y que en 76 votos o en 75 votos si hayan equivocado que no lo puedo entender ¿entendés lo que te digo? no te estoy acusando estoy diciendo que son cosas inentendibles si quien se tiene se tiene que encargar de controlar y de garantizar que sean los términos normales comete ese error ¿cómo lo voy a entender? ¿cómo lo vamos a entender nosotros los dirigentes de fútbol? es imposible es imposible es lo mismo que a vos te contraten para operar a no sé de un apéndice y lo operé a alguien del corazón vos sos médico sí, claro cirujano sos especialista en eso y te equivocás ¿entendés? yo tampoco lo puedo entender nosotros no lo podemos entender porque realmente realmente esta elección la teníamos perdida según muchos hace mucho tiempo nosotros le dimos la posibilidad a Tinelli nosotros tratamos de aportar la tecnología con voto electrónico no lo quisieron no lo quisieron pidieron tres miembros de la junta escritadora dos de ellos los nuestros se los dimos los que no están a las siete no podían votar ni los suficientes decimos que sí dejamos votar dos tíos a ellos que venían de 19-30 todo lo que pidieron se los dimos vos te pensás para nosotros la verdad no es lo mejor que pasó ayer al contrario nosotros no es membro de que la elección ayer se podría haber continuado se podría haber continuado en ningún momento le dijimos a dirigentes que se vayan porque nos quedamos en el recinto la verdad lo único que nosotros no compartimos lo que le pasó al presidente funcionista está muy mal pero si vos vas a una asamblea donde se elige un secretario general o un presidente en el órgano que sea vos sabés que hasta que no termine la asamblea no se podés y me entendés como Colofeschi tenía que viajar a Misiones había un montón de dirigentes del interior más de doce que son del interior y también tenían sus vuelos y también se quedaron hay que ser responsables el dirigente es útil y ser responsables entonces acá parece que todo lo que pasa fue la responsabilidad de los sectores del Isegura y no es así dijeron no votar dijimos bueno y no se vote ¿por qué? porque se habían ido dos candidatos dos presidentes de los asambleístas que pueden ser pendientes al espacio de ellos y nosotros vimos como les decían váyanse váyanse Chiqui Eduardo Sallago te saluda ¿por qué no se hizo una segunda vuelta una segunda ronda de votos ayer vos decías bien que se podía haber realizado? hay que preguntarle a eso Ancelisi propuso a mano alzada y dijeron que no después cuando le pusimos volver a votar leito de Atlético de Tucumán dijo que no que había asambleístas que se habían retirado Chiqui para sacarnos algunas dudas por esto que vos contás que la prensa a lo mejor dice cosas que no son vos decís que no hubo tres votos dobles sino que hubo uno solo yo te digo que lo que estoy escuchando es una barbaridad que haya habido tres votos dobles que dos detectaron dicen que dos se dieron cuenta que eran dos boletas de segura y contaron una entonces perdimos la elección no porque se contó uno y está bien esos votos eran de segura y los dos que sacaron donde están y no están esos dos porque estaban pegados como vos explicaste recién si hay dos votos al mismo candidato se cuenta uno solo y donde lo pusieron no lo sé yo no estaba ahí no dicen que lo rompieron yo tampoco estaba en el estrado bien la mesa que se fijalizaba estaba delante frente a los que están ahí otra consulta sobre algo que se dijo hubo votos en blanco te contaron si hubo algún voto en blanco por lo menos lo que manifestaron ahí es que no hubo votos en blanco la verdad que si llegó a haber nosotros no lo podíamos ver porque estaban los tres miembros entre los del Equejote y de las tantas y se nosotras tapando la verdad nosotros incluso dijimos ¿por qué no se va nombrando voto por voto? como se hace normalmente en cualquier elección y bueno los luchas que se lo tiene dijeron que no porque por ahí alguno sirvaba para evitar que alguno se manifieste violentamente y la verdad hubiera sido lo más justo o lo más normal ir poniendo cada voto y diciéndolo como se hace siempre hablando de esas cuestiones se ha hablado de coacción de amenazas de compra de voluntades ¿cómo te llega todo eso? mirá cuando hablan de coacción de compra de voluntades yo te podría decir un montón de cosas y ustedes las saben porque a tu presidente nos llamó el intendente por lo menos lo que manifestó a mí nos llamó Spinoza lo obligó muy inteligentemente a que vote a Tineri porque el presidente de la Ferrer estaba con nosotros siempre estuvo con nosotros te puedo decir cuando Marietto citó a dirigente de fútbol argentino en el Banco Provincia te puedo decir cuando el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires ¿te acordás cuando se inundó la última inundación que hubo? que duró una semana en Luján el agua si la previa a las PASO bueno te acordás que la previa a las PASO estaba Marietto en el hotel ese donde se juntaban los muchachos en el Panamericano toda la provincia de Buenos Aires se había inundado te puedo decir muchísimas otras cosas que han sucedido y nosotros nunca te puedo decir otra cuando nosotros viajamos a Paraguay con la selección argentina que viajó el presidente independiente de Rivadavia Mendoza ese día era barra brava ladrón no sé cuántos clarificativos más salieron un montón de notas con todas estas denominaciones que yo te digo y hoy sale diciendo él que nos ofrecieron no sé cuántos para cambiar 500 mil pesos igual hay algo que no me quedó claro Chiqui porque a lo mejor no o te confundí de Gastón yo tenía entendido lo siguiente la B metropolitana en bloque votaba asegura Luis Diosquez asegura y que la C votaba a Tinelli Gabriel Guzmán a Tinelli ¿se dio así? no perdoná perdoná cuando nosotros iniciamos a hablar con Gabriel Guzmán Guzmán estaba en este sector no estaba en el sector de Tinelli no estaba después de que el intendente lo desamó y todo por lo menos lo que me dijo a mí cuando me dijiste tú presidente y yo hago almirante Brown me llamó la atención por eso te digo yo le tengo que creer al dirigente porque el dirigente es la persona que conozco siempre que ha necesitado la carrera algo he hablado con él y le hemos puesto de acuerdo y le hemos ayudado en lo que podíamos entonces yo le creo a él si él viene y me dice me agarró el intendente y no apretó para que juegue para Tinelli le pudo haber querido pregúntale a él ¿y a Dios que no le pasó lo mismo? Dios que lo habló el intendente lo habló y mantuvo su postura no todos somos iguales algunos tenemos un libro y se miramos mejores ojo ojo ¿cómo tiene que seguir esto chiqui? ¿hay que volver a votar? ¿crees que la unidad por lo que dijo Lamens parece que es imposible? la unidad la pidieron eso a él Tinelli pidió eso ¿ah no fue segura que pidió la unidad? no yo estaba en el recinto cuando Marcelo Tinelli dijo paremos esto es una locura que gana ganó por un voto no se justifica sentémonos arreglemos mañana pero levantemos esto porque yo insistía que se tenía que votar porque yo dije una vez cumplamos el estatuto y el reglamento le pregunté al abogado que correspondía volver a votar y ahí fue el primer y dijo se ha dicho en la conferencia de prensa dijo mañana primero vamos a votar lo dice hoy bueno veremos en principio se barajaban si se vuelve a votar el miércoles que viene o el otro ¿por qué decís el miércoles que viene? no, no sé porque hoy escuchaban algunos medios barajaban la fecha del miércoles que viene o el otro miércoles el miércoles 16 creo que es no la verdad que no sé creo que en el momento prevé que son 15 días ah, por eso bueno, claro dentro de 15 días dentro de dos miércoles está bien bueno, esperemos vamos a estar al tanto a ver de lo que ocurra y ojalá que se puedan poner de acuerdo vale, muchas gracias a ustedes un abrazo, gracias ahí estaba Claudio Chiquitapia presidente de Barracas hombre muy cercano a Luis Segura la radio es otra forma de escuchar el mundo desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca